bienvenidos amigos nuevamente otro vídeo cómo están cómo se encuentran espero que se lo estén pasando muy bien en esta ocasión vamos a estar hablando de una máquina nueva que acaba de llegar aquí al taller a la casa que va a estar utilizando va a formar parte de nosotros y les quería hablar sobre mis primeras impresiones por favor acompáñenos espero tener una muy buena explicación que ustedes entiendan de qué se trata quédense por favor hasta el final podría contener quizá información muy importante les recuerdo que no soy experto en esto y pues solamente les voy a estar dando mis primeras impresiones ojalá que les pueda transmitir algo amigos en el vídeo acompáñenme por favor tomen sus asientos y disfrúten los saludos pesan mucho crees que te puedes arrimar por ahí lo más que se pueda yo los meto al garaje es mover el carro te lo pongo a hacer sí porque es cuando me muevo el carro no sé si lo pongo a hacer así que no lo hagas no lo hagas no lo hagas VXG0814X01 a cabrón VXG0814X02 2 de 2 y 1 de 2 la vamos a la vamos a sacar de las cajas y la vamos a armar para que vean y con nosotros se den cuenta de que tipo de herramienta es la que acabamos de comprar es una canteadora amigos pero la verdad nunca he tenido ninguna es la primera que vamos a tener aquí mi hermano nos va a estar grabando en lo que abrimos ahí la caja vamos a empezar con con abrir la caja número 1 porque la 2 ya la habíamos ahí abierto creo que esto está pesado vamos a ver vamos a ver que rollo ya nada más GRISLY el modelo G0813 es un jointer de 6 pulgadas este es el manual que viene con la máquina vamos a tener que darle una repasada ahí está vean es una parte de la máquina creo que si vamos a tener que vamos a tener que trabajar aquí un poquito el cerebro vean nada más vienen en varias partes leer el manual primeramente estas creo que van a ser unas llantas este va a ser el DS para subir y bajar me imagino la cuchilla esta cosa debe de estar pesada vamos a abrir la caja número 2 creo que es todo lo que va a venir aquí esa que es a ver sácala o ese es el protector para que no te moches los dedos mira nada más que chulada que colores mira nada más que excelencia que chulada de máquina y el diseño ese logo ese logo la verdad es que esto no está siendo patrocinado amigos en ningún momento las herramientas que yo estoy adquiriendo son por mi propia cuenta a mi me están costando pero vean esto es definitivamente una delicia y esta es la máquina el modelo el jointer este es el stand como la parte de abajo vean aquí dice grizzly las especificaciones el motor hay que leer todas las instrucciones y este es el manual con el que viene vean nada más la verdad es que si es una chulada vamos a descubrir como nos va en el ensamble y a ver si lo podemos encender ahorita de una vez que es la que nos va a dar Oh mira, vienen unas cuchillitas extras, estos son las cositas que van a cortar, y tienen cuatro lados, entonces tenemos cuatro en uno, esto es algo que se me hace interesante la verdad, se me hace muy muy interesante, vean tiene cuatro lados, uno, dos, tres, y cuatro, por los cuatro lados cortan, vienen su despichito aquí, y ahí se guardan, vamos a tener que comprar más, conforme se vayan cortando, algunas llaves, tornillos, esta supongo debe ir en algún lugar, y lo más importante, nuestra banda, que eso es lo que nos va a unir las dos piezas, esta, con esta de aquí, entonces esta cosa, les digo, me imagino que es como para subir y bajar la cuchilla, el protector, esa cosa es para, este, el polvo, pues vamos descubriendo en donde va cada cosa, y acompáñenos, acompáñenos, ahí hasta el final del video. de pie, vamos a mirar, de que se trata, a ver, ok, ahí quita su pata, no, ya no se mueve, se supone, ahí ya no se mueve, y si le pones aquí así, entonces ya lo puedes mover, creo que esa es la función, y ahí se sienta, ahí se sienta, y ahí es para si la quieres mover a algún lugar, ok, ya empieza a tener sentido, empieza a tener sentido, esa famosísima patita, y ahora vamos a seguir con la parte de aquí arriba. ¡Gracias! 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 Es un poquito difícil aquí, porque los tornillos están un poquito lejos, dejen subirlo. ¡Gracias! 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 Voy a apretar los tornillos, creo que ahí quedó la banda en donde tenía que estar, ya está ahí adentro, estos tornillos son de muy muy difícil acceso, no sé si tendría que haber desarmado o algo, estos de aquí son los que se baja y se sube, ahorita creo que ese nivel de banda está bien, no tiene que estar ni tan apretada ni tan floja y voy a apretar ya nada más los tornillos y checar en el manual a ver que más tenemos que hacer, ahí ya se empiezan a asomar las cuchillitas, vean nada más, tenemos que poner esta parte de arriba también todavía que va a ser nuestra guía para el canto, acuérdense es una cantadora, esa también se va a estar acostando a los lados según el manual, entonces acompáñenos a mirar el ruido que va a hacer cuando la conectemos. Bueno amigos, pues poco a poco vamos descubriendo en donde va cada cosa, la verdad es que está haciendo todo un pinche rollo, la cosa es que el manual viene todo en inglés, no trae nada en español, hablamos un poquito de inglés pero la verdad es que no la entendemos a la mayoría de las cosas, esta cosita venía ahí sola suelta, ya la encontré ahí donde va, creo que le apreté de más, ahí está vean, trae aquí un sistema un poquitito chistosón, esta cosa de aquí es como un tornillo, lo voy a sacar, para que lo vean, y es lo que hace que apriete, solamente esta simple cosa hace que esto se vaya para adelante, se vaya para atrás y se mueva, todo es pues manual, manual vean, es esto y esta cosa de aquí, trae estas cositas allá abajo para que se apriete y ya no te deja bajar, entonces voy a armar esta parte de atrás, creo que ya nada más nos falta poner esto, encontrar el lugar en donde vaya a ir esto, esto de aquí, esto de aquí, son unas dos, tres cositas nada más que nos faltan, la vamos a prender para escuchar el ruido que hace y después en otro video les vamos a estar mostrando los ángulos en los que se puede subir y bajar, me intriga un poquitito todo ese espacio que hay ahí abajo, vean todo ese espacio que hay ahí abajo, incluso está un poquitito más levantado de aquí, levantado de aquí, no sé si este plastiquito tiene algo que ver, lo intenté quitar, aquí también traemos algo que posiblemente nos empuje, la verdad no sé todavía, no sé todavía pero vamos a ir descubriendo conforme vayamos haciendo más y más trabajo, esta parte de aquí tenemos ahí varias, varias este medidas, no sé si es para sacar esta cosa de aquí, la cuchilla, yo supongo que sí, aún vamos a descubrir cómo hacerlo, como les digo no estamos familiarizados con la herramienta, ni siquiera sabemos qué rollo, esta cosa de aquí también supongo se deberá dar vuelta, no sé si se sube, se baja o para qué servirá, ahí mi hermano ya le anda intentando encontrar la otra parte, creo que va a ser ahí, ahí está con el tornillo y conforme la vayamos armando pues vamos a ir descubriendo para qué sirven las cosas y la verdad es que sí es una emoción ir aprendiendo, ahí ya ves, ahí está amigos, ahí encontramos ahí otro pedacito, si le das vuelta qué pasa, ¿eh? ¿cómo? es la hoja no, no es la hoja wey, son estos dos, son estos dos, no es la hoja, fíjate, dale vuelta, es esta cosa de aquí, ve, cómo se levanta de aquí y de aquí también, y de ahí lo baja, esta cosa de aquí tiene que estar bien plano con esto, ahorita se movió, mi hermano le movió ahí, no sé si nada más se mueve esta pura cosa con eso de ahí, pero como les digo vamos a estar teniendo que leer un poquitito las instrucciones para no arruinar nuestra máquina porque la verdad es que nos costó un montón de dinero y pues no queremos que se vaya a arruinar en la primera prendida, entonces así vamos, vean nada más, vamos a arruinar. Bueno amigos, entonces les estaba diciendo que esta cosa de aquí les voy a explicar un poco más o menos dentro de lo que hemos descubierto, hay que apretarlo bien aquí para que esto se pueda a nivelar, ya sea en 90 grados, que aquí voy a tener yo una escuadra para estarles dando más o menos como una idea, vean, ahí está un poquito metido, vean qué chulada, vean qué chulada, cuando yo le aflojo a esto, esta cosa de aquí es un tope que no nos va a dejar venirnos más para acá, no sé si ahí es donde estarían los 90 grados, creo que es, ahí serían los 90 grados, creo. Esta cosa también la podemos meter y sacar, no estoy seguro si esta también tiene algo que ver como para un tope, creo que sí. Vean qué chulada, vean qué chulada cuando yo hago esto de aquí, aflojo, le quito esto de aquí, vean. Vean cuánto ángulo podemos tener y no es como solamente para acá, también podemos tener ángulo para el otro lado. Vean, eso es la verdad, la verdad, una pinche maravilla. Y este plastiquito de aquí, yo creo que es lo que nos va a estar ayudando a que se recorra más fácil. Y entonces, no limpie la máquina, la dejé así porque está nueva, aquí está todavía su plástico, vean. Y esto, esto es lo que nos va a ayudar, ve. Esto es lo que nos va a ayudar para subir y bajar. Esto hace ratito se lo puse aquí, le encontré que ahí iba y vean. Es la sencillez, la facilidad que vamos a estar teniendo para podernos meter y salir. Todo esto de aquí se recorre. Y si le ponemos esto de aquí, ahí ya tendríamos un tope. Si nosotros queremos ya nivelar nuestros 90 grados, sería ahí. Lo apretamos aquí y ya no se va a mover. A ver, esta parte de aquí se va para acá y para acá. También se va para acá y para acá. Es una chulada, es una chulada la verdad. Estoy enamorándome de la pinche máquina y todavía no la prendo. Bueno amigos, este... Vean, ya tenemos ensamblado todo. Nos encontramos en otro día amigos. La verdad no había hecho tiempo para terminar este video. Ya la conecté. Ya arreglé un par de cositas que yo miraba ahí. Al momento de haberla prendido. Nuestra banda, esta de aquí, estaba un poquitito floja. Y al momento de prenderlo, como que temblaba. Esta no corría bien. Entonces, lo que hice fue bajar el motor un poco. Para que esto apretara. Y ya no está haciendo un ruido como el ruido que hacía al principio. La voy a conectar ahorita para que ustedes escuchen. Como les digo, hice eso primero. La verdad no lo grabé. Pero tenía un ruido. Era porque la banda no estaba bien apretada. También estuve ya checando un poquitito. Esta parte de aquí se afloja para que este se suba y se baje. Esto baja para acá. Con la ayuda de esta palanca. Esta cosa se mueve para acá. Y esta también de aquí la puedes subir y bajar. Pasé un par de maderas ahí. Para que... Pues para entender. Y vean. Tengo por ejemplo. Estas dos son las que estuve aquí probando. El otro día. Como les digo, ahorita es otro día nuevo. Así. Así como lo ven ustedes. Ahí se ve un poquito derechito. Se ve un poquito derechito. Pero al momento en que yo hago esto de aquí. Vean. Estamos como un poquito abajo. Esta está un poquitito más abajo que esta. Y la razón es porque esta cuchilla. La voy a intentar poner ahí. Vean. Ahí pega. Ahí pega la cuchilla. Ahí no sé si alcanzan a mirar ustedes. Pero ahí pega la cuchilla. Eso es como lo que va a cortar. Lo que va a cortar. Ahí va a pegar. Entonces esta. Vean. Si la de esta no está pegando. Esta está un poquitito. Es ligeramente casi nada. Pero está ligeramente más arriba. Vean. Ahí hace el brinco. Ahí hace el brinco. No sé si ustedes lo alcanzan a mirar. Se va a despegar de la parte de aquí. Y eso creo que es algo importante. Porque. Vean. Ahí está pegando. Si yo bajo esta pieza de este lado. La bajo un poquito más. Al momento que yo salgo de este lado. Cuando termino. Por ejemplo. Vean. Ahí. Ahí. Si alcanzan a mirar un poquitito. El brinco. Es algo bien bien mínimo en la parte de aquí de este lado. No sé si lo alcanzan a mirar. Que aquí ya está pegando y aquí no. Cuando yo salgo aquí. Aquí así. Esta parte de aquí. Como en lo alto. No me deja caer. Si yo pongo esto. Y esto al nivel. Si lo pongo al nivel. Este con este. Hay una caída. Hay una caída. Y eso. Desempareja todo lo de aquí. Entonces. Eso fue algo que me di cuenta. Como les digo. Ahorita que la prendí. No estaba parejo. Tuve que subir esta cosita. Es un tip. Muy muy pequeño. Pero si se los quiero compartir de algo. Que yo me estoy dando cuenta. Ajustarlo. Y otra cosa. Es. Pues que esto. También tengamos una escuadra. Que tengamos una escuadra. Ahí está escuadrado. Aparentemente. Con esta escuadra que tengo aquí. Está escuadrado. Y lo mismo de este lado. Lo mismo de aquí. También. Se encuentra en escuadra. Entonces. Eso. Creo que sería lo único que. Que yo les podría decir. Escuadrar esta con esta. Que esta base de aquí. Este. Un poquitito más alto. Esto ligeramente. Pues para poder correr. Tus maderas. Ahorita. Voy a. Voy a preparar estas piezas. La voy a cortar aquí. El canto. Con la sierra de circular. Y este lado también. Y después. Voy a tratar de. De cantear los dos lados. Para que. Podamos ver. Si podemos crear. Un ensamble. Vamos a tener ensambles. Muchísimo más perfectos. Con esta canteadora. No la había estado usando. Yo hago ensambles. Con la pura sierra circular. Por ahí tengo algún video. De unos cuantos ensambles. Que he hecho. Pero pues ahora. Espero que esto. Me ayude. Y pues quede más escuadrado. Todas mis cosas. Queden. Más perfectas. Déjenme cortar esto. Lo prendo. Les enseño ahí. Como. Como funciona el trabajo. El ruido que hace. Y pues terminamos el video. Muchísimas gracias. Por quedarse hasta el final amigos. Bueno amigos. Estas son el par de piezas. En el que vamos a estar haciendo nuestras pruebas. Soy un poquito afortunado. Porque. No lo había hecho con esa intención. Y escogí las maderas. Pero vean. Esta parte de aquí. Quizás esté en escuadra. Quizá no. Yo quiero suponer que si. Va a estar un poquito. Pero vean. Este. Tiene un poquitito de. De curva. Por lo mismo. Del lado de aquí abajo. Los corté de. De cinco. De cinco pulgadas. Un poquitito menos. De cinco pulgadas. Esta. Supuestamente es de seis pulgadas. Pero yo tengo esto un poquito más para acá. Entonces. Lo más que voy a poder. Cepillar. Van a ser. Seis pulgadas. Pero ahorita. Lo tengo de cinco. Si esto lo hago más para atrás. Tengo como una pulgadita ahí. Para poder. Pasar. Lo que vendría siendo seis pulgadas. Pero ya no lo voy a mover. Ahorita ya lo. Lo. Lo ajuste ahí. Y pues. No necesito mucho. Más que esto. Entonces. Voy a pasarle. Una pasada por esta parte. Una pasada por esta parte. Para enderezar estos dos lados. Vamos a mirar ahorita la diferencia. Cuanto se come. Y si vean. Está ligeramente. Curviado. En la parte de arriba y de abajo. Al momento de pasarlo. Se va a comer estas dos. Dos orillas. Entonces vamos a enderezar nuestra madera. Y cantearla después de este lado. Lo mismo con esta. Dejen conectarla. Y pues mirar. A ver. Como trabaja. Ahí está ya conectada. Seguridad. Le tengo un poquito de miedo. Más porque nunca he trabajado con estas máquinas. La verdad. Si me da un poquito de miedo. Pero escúchenla. Ahí está. Ese es el ruido que está haciendo. Ahí está eso. Dando vueltas. Y pues vamos a mirar que pasa. ¡Vamos! Esto es lo que logramos con la máquina Aún me falta cantear este lado Solamente le enderecé esto Lo curvo que se le veía Ya se lo quité Lo mismo hice con esta pieza Y es algo bien porque podemos ensamblar Así, de lado Como para unir una pieza encima de otra Es algo bueno, vean Ahí queda, pues, derecho Ya solamente nos ayudaríamos quizá de un De una prensa Si quisiéramos unir esto Si quisiéramos unirlo, ahí está Se ve muy, muy derecho A lo mejor tendrá un poquitito ahí de juego No sé, por alguna basura o así O quizá me falte pasarle unas cuantas pasadas Pero la verdad es que yo creo que con eso funciona Voy a cantear esta parte de aquí Ya nada más Pasarlo aquí y ver el ruido Todo el acerrín está saliendo aquí de este lado Aquí es donde está saliendo Aquí estos tornillos se le puede conectar algo Para que tenga la succión de la aspiradora Creo que eso se lo voy a poner también Para que todo este polvo Pues vaya siendo succionado Ahí estoy pasando por un lado Vean Ya le di la vuelta Si ven la diferencia entre uno y otro Ahí está Vamos a pasar nuestra otra pieza Y eso es lo que les explicaba Que la parte de allá tiene que estar un poquitito más levantada Para que al momento de salir con nuestra pieza La parte de atrás Esta partecita de atrás no caiga Nuestro apoyo todo el tiempo lo vamos a mantener así Y sale derecho Sale derecho De otra forma tendríamos una pequeña caída al final de este lado Ahorita ya hice esas dos cosas Enderecé este canto y este canto Creo que ahí ya estaríamos bien escuadrados No voy a utilizar la escuadra ni nada Voy a ver aquí Al unir estas dos piezas Deberíamos de tener un ensamble Pues perfecto Y si lo tenemos La verdad Vean Por todos lados Está perfecto el ensamble No sé si ustedes lo alcanzan a apreciar A mirar ahí Pero la verdad es que sí Voy a remar más para acá Quizá la iluminación está un poquitito Así Pero no, no, no Esto es otra cosa La verdad Cantear la madera Es algo que la verdad Yo sí voy a recomendar Esa herramienta Yo no la utilizaba Todo el tiempo lo he hecho Con el puro Con el puro motor Pero creo que estos ensambles Pues van a estar muy bien Nuestro trabajo va a quedar Un poquito mejor Les digo Ya enderecé la parte de arriba Esta parte de aquí También le voy a dar vuelta Y Ahí está Se está pegando Perfectamente Vean Esas uniones Esas uniones Son lo importante En una canteada A una madera Es cuadrar La parte de aquí La parte de aquí Bueno Pues en realidad amigos Eso sería todo Por este día Con este video Con esta máquina Todo esto que miran Es grasa Aún No sé cómo Se lo voy a quitar Voy a intentar Limpiarla con algo No sé Si se le Debería de ir Quetando poco a poco Es grasa del nylon Que traía De plástico Como para que no se oxide Supongo No sé la verdad Por qué se lo pondrán Pero pues me voy a ayudar A limpiarlo con algo Y Bien agradecido amigos De que se hayan quedado A mirar este video Hasta el final Saludos Muchísimas gracias Y pásensela bien